Hola chicos y chicas, bienvenido un día más a mi canal, ¿vale? En el vídeo de hoy, que es todo, que lo voy a subir ya vais a ver que justamente ayer hoy hice una encuesta por Instagram de que tengo unos vídeos bueno, unos vídeos, tengo dos clips de que intenté peinar a mi novio y lo quise grabar, ¿vale? Es una pecharril, lo siento muchísimo porque al final, pues no sé por qué, pero la pantalla lo grabo de una forma muy rara y no sé si al final se podrá ver así acostado, ¿vale? Que no sé cómo se dice Bueno, que eso, que no sé cómo se verá porque es que a ver si me deja la aplicación intentar ponerlo bien y a ver, crucemos los CEOs Otra cosa, ¿vale? Perdóname también porque se escucha mucho el secador y al final, pues yo por lo menos lo estoy escuchando tres veces y se escucha bien lo que estamos diciendo con el ventilador Y nada, espero que os guste mucho si así sabéis, darle like, suscribiros al canal y no olvidéis seguirme en Instagram, ¿vale? que lo voy a dejar al final del vídeo Pero luego dice que si no sé que si la hago mal Es que no llego, no me veo pero intentándome también volver por aquí todo el mismo, estoy igual ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Puedo echar de pelo para el lado? Por el secador, como ayer Venga Pues venga, siéntate ¿Eso bien? No, ponte de pie para que no llegue El te lo sucio ya pasa aquí Sucio, no me importa Mira allí como me estáis Pero primero por detrás ¿Y cómo? Que no se quita por detrás En plan Vaya que yo soy perroquero En plan, por la zona de aquí primero va dando el volumen para ver y después de adelante De atrás para adelante Es que lo pongo a nivel medio Es que no sé Me pondré la cocina Espérate Y eso no hace falta hacerlo ¿Van eso? Eso no hace falta hacerlo Bueno, pero si ya no se lo va a hacer Pero si no hace esto Bueno, con un cardado Un cardado ¿Entonces qué coño está haciendo? Un cardado ¿Esto no un cardado? En una vuelta Y lo he hecho por nada ¿Y cómo me lo estoy echando? ¿Qué? ¿ bijabri��? ¿Qué? ¿Qué? Si como quito irte a lo arriba ¿Cómo...? Estaba en el momento Badia, que no tenemos volumen ¿No querés? ¿Me lo pongo el volumen? Ya ponviv gente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.